Un negrete, que en diciembre se está sentida Aquí me cabe medio sapo, pero no importa Una clima A la orden a la orden, venga mi dueña Venga, que le tengo la ropa para el 24, para el 31 Vean los calzones amarillos, para que termine el año con buena suerte A ver si consigue macho y le hurgan ese miadero Venga guapo, venga mi amor, que gusta, que le ofrece Vean, le tengo la ropita para su mujer, que anda como muy pelada Amor, ay no quiero Si señorita, estamos buscando la pinta del 24 para ella Señorita Señorita, que este no me quedó Tome señorita, mira este Entonces mi amor, usted bien que íbamos, que va a llevar No, nada ¿Cómo que nada? ¿Usted no me va a hacer el gasto? Bueno, están en los boxers Se los tengo Ay mi amor, vean, casi no los encuentro, pero aquí le tengo de todos los tamaños, colores y sabores ¿Usted qué tallita es? XXL Uy, luego cuantas libras le mide eso Otro libras afuera del mugre Esto es Calvin, que precio tiene Calvay ¿Cómo vos sos? Papi, pues esas son a 10 lucas Pero si se las deja medir, se las dejo a 6 Y la voy levantando a la noche Y la voy levantando a la noche ¡Vamos, papi! ¡Cala! ¡Tú, mi favor es que llegó la ropa del fin de año! La colección, el pantalón, levanta cola al que le levantas a los ánimos ¡Sigan, mi bebé! ¡Sigan, mi bebé! Bueno, va a sacar estos vestidos del año pasado porque esta temporada Se van porque se van ¡Mamá, párale bola, que se está acabando el año! ¡Se está acabando el año! ¡Tú, sácelo! ¡Qué quédate esa tiene! Esta tiene cara de tontica, yo con esta me hago lo de los aguinaldos ¡Buenas! ¡Venga, mamita, cuida pa' acá, que es pa' en mi casa! Señorita, ¿qué estoy buscando? Un gel Que me aplane el estómago Que me saque miradas Mejor dicho, que me resalte mi figura No, mija, pero creo que usted no necesita un jinx en una lipooxusión Tome mierda esto, a ver Señorita, este está como muy chiquito, mire que no me entró Ay, pues si no le entra, échale vaselina ¿Cómo? Ay, nada, nada, que se mire a este, no sea canzona, tome, tome Señorita, este pantalón como que no me abrocha, mire ¿Cómo se le ocurre, mamita? Ese pantalón es licrado, esa es su talla, esa es su talla Él se mete barriga, mete barriga ¿Usted está segura, señorita? Sí, estoy segura Mira, yo le dije que él se... Ay, mire, ese pantalón es su talla, le saca un cuerpazo Además le saca una figura Me queda estupendo Muy lindo Gracias, señorita Yo sé que con esta ropa me voy a ver estupenda El 24, voy a sacar muchas miradas Muchas gracias Ya, señorita, que le vaya bien Disfruta tu estreno Pobrecita Por fin salí esos trapos vio del año pasado Se están sonando Anunciando que el año viejo se va Pobrecita